Bueno, muchas gracias también. Voy a pegarme un poco a mis locas para asegurarme de no pasar de los 15 minutos. Y mi perspectiva esta tarde es más bien una mirada al futuro. Hemos oído acerca de lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, cuáles son las perspectivas o las probabilidades para el futuro. Específicamente, ¿es posible la naturaleza humana admite una cultura de paz o no? Es una perspectiva desde un educador, desde un psicólogo educativo. Y como hemos oído, tradicionalmente la paz se ha venido definiendo en dos extremos. Por un lado, como la ausencia de la guerra, y por otro lado, un asunto muy personal de paz interior, y bienestar muy personal. Estos dos extremos han sido inalcanzables prácticamente para el gestor de cambio. Porque por un lado, la paz entre las naciones ha dependido de los grandes poderes del mundo. Y por otro lado, la paz interior ha sido siempre un asunto muy privado, muy personal. El movimiento mundial por una cultura de paz viene a suplir una tremenda carencia entre esos dos extremos. Nos habla acerca de las violencias estructurales dentro de la cultura actual de lucha, de pugna, de contienda, de conflicto, de competición, agresión, egoísmo, avaricia, etc. Y el cambio de esto, por una cultura de cooperación, mutualismo, apoyo mutuo, altruismo, colaboración, sinergia y relaciones de tipo ganar-ganar, a todo nivel de la sociedad. Entonces, es un campo fértil para que finalmente el gestor de cambio común y corriente, como somos nosotros todos, pueda realmente tener una incidencia en el establecimiento de la paz. Sin embargo, mucha gente todavía cree que es imposible lograr esta cultura de paz, creyendo que el ser humano es inherentemente agresivo y competitivo, egoísta y mezquino, violento y competitivo, por naturaleza. Entonces, el problema es que la cultura de paz requiere, por definición, transformaciones profundas, no solamente en nuestra forma de pensar y actuar como individuos, no solamente en nuestras relaciones entre nosotros, sino a nivel de las mismas estructuras de la sociedad, sea la economía, sea nuestra relación con la tierra, sea a nivel de gobernabilidad, de relaciones internacionales, nuestros enfoques y sistemas educativos, etc. Cultura de paz trata varios temas dentro de esta transformación necesaria, por ejemplo, la educación para la paz. Tenemos que plantear si es posible no solamente condicionar el comportamiento humano, sino realmente enseñar y aprender actitudes y virtudes prosociales, como el altruismo, la cooperación y el pensamiento sistémico, la tolerancia e incluso aprecio por la diversidad, la sencillez, la apertura hacia el otro, etc. Otro tema de cultura de paz es el desarrollo sostenible. Y esto nos cuestiona si somos capaces de construir un nuevo modelo económico basado ya no en la maximización de la producción y el consumo, sino su minimización y el aumento más bien del contento, que es un estado interior. Un modelo que no ponga al ser humano al servicio del crecimiento económico, sino a la economía al servicio del crecimiento humano. Un sistema en el cual desaparezcan tanto la extrema pobreza, con su tremendo desperdicio de vida humana, como la extrema riqueza, por su poder desmedido en el mercado y en la política. Otro tema de cultura de paz es la democracia participativa. Y esto nos cuestiona si somos capaces los seres humanos de construir un modelo de gobernabilidad basado ya no solo en la democracia representativa, sino en una verdadera democracia participativa. Ya no en el poder sobre y el poder contra, sino un poder con y un poder a favor de. Ya no en el divisionismo político y partidista, con sus contiendas electorales y conflictos entre gobierno y oposición, sino en la alineación de los intereses comunes de toda la humanidad, con un único propósito, pensamiento y acción. No dominado por el poder económico como en las actuales plutarquías o plutocracias, mal llamadas democracias, sino con la separación de Estado y corporación. Otro tema de cultura de paz es los derechos humanos, como se ha mencionado bastante esta noche. Esto cuestiona si somos capaces los seres humanos de ir más allá de las concepciones legalistas y de la lucha por los derechos propios, al cultivo de una nueva ética mundial basada en la protección y promoción de los derechos de los demás, reconociendo el principio de mayordomía que fue expresado en la reciente conferencia Río más 20, según el cual cada uno llega al mundo como fideicomiso de todos y a su vez carga una parte de la responsabilidad de todos, del bienestar de todos. Otro tema entre los siete u ocho temas de cultura de paz es el desarme. Y el desarme requiere de la eliminación de la carrera armamentista como fin disuasivo y por lo tanto de la eliminación de un poderoso complejo industrial militar. Esto es una imposibilidad práctica dentro del actual paradigma del sistema de seguridad nacional, basado en la soberanía ilimitada del Estado Nacional. Debemos preguntarnos, ¿es capaz la raza humana de tomar el próximo paso en su evolución sociopolítica y construir un Estado Mundial, una federación mundial de naciones, gobernada por un sistema legal con funciones legislativa, ejecutiva y judicial, un sistema de soberanía compartida que posibilite la seguridad colectiva, una verdadera democracia mundial que reemplace a la actual situación de anarquía internacional? Ahora, las respuestas a estas preguntas se pueden agrupar en tres categorías generales. Las respuestas estratégicas, las respuestas estructurales y las respuestas motivacionales. Las estratégicas proponen mecanismos para mitigar los impactos negativos de las actuales estructuras económicas, ambientales, geopolíticas y de gobernanza. Son medidas paliativas inmediatas en vista de la violencia estructural que es generada por estas instituciones. Las propuestas estructurales, en cambio, plantean reformas profundas desde la misma conceptualización de esas instituciones, tanto económicas, de gobernanza, geopolíticas, desde la actual lógica que les mueve de ganar-perder a una nueva lógica de ganar-ganar y la normalización de esas relaciones de ganar-ganar dentro de esas instituciones. En palabras de Dodd Tamsgott, el autor de Macro Wiki Economía, dice, es necesario resetear todos los viejos modelos, enfoques y estructuras de la sociedad o arriesgaremos la parálisis y el colapso. Sin embargo, aquí es donde surge la duda respecto a si las reformas necesarias serían contrarias a la naturaleza humana y, por tanto, imposibles de implementar por la vía democrática. Justamente la tercera categoría de propuestas, las motivacionales, aborda este asunto al cuestionar si el ser humano es egoísta y agresivo por naturaleza, si es inherentemente pacífico y altruista, en cambio, o si simplemente es educado. En mi carrera como pedagogo me he especializado en la educación para la paz y particularmente en la formación de gestores de cambio social hacia una cultura de paz. Y a lo largo de estos años he oído repetidas veces argumentos en el sentido de que las transformaciones propuestas, tanto personales como estructurales, no eran posibles debido a que el ser humano era inherentemente egoísta y conflictivo, acaparador y agresivo por naturaleza. Al inicio no sabía cómo responder a estos argumentos, pero me propuse volver a estudiar y buscar el origen de estas teorías y creencias y saber si realmente existían investigaciones que las contradujera. Lo que encontré fue sorprendente. La mayoría de estas teorías, según las cuales el ser humano es egoísta y violante por naturaleza, fueron formuladas hace unos 100 años o más. No eran realmente teorías en sentidos científicos, sino meras especulaciones de escritorio. Muchas de ellas ni siquiera calificaban como hipótesis, ya que padecían falencias como la no falseabilidad. Las probabilidades para el futuro, específicamente es posible, la naturaleza humana admite una cultura de paz o no. Es una perspectiva desde un educador, desde un psicólogo educativo. Y como hemos oído tradicionalmente, la paz se ha venido definiendo, habla acerca de las violencias estructurales dentro de la cultura actual de lucha, de pugna, de contienda, de conflicto, de competición, agresión, egoísmo, avaricia, etc. Y el cambio de esto por una cultura de cop en dos extremos. Por un lado, como la ausencia de la guerra y por otro lado, un asunto muy personal, de paz interior y bienestar muy personal. Estos dos extremos han sido inalcanzables, prácticamente, para el gestor de cambio. Porque por un... Bueno, muchas gracias también. Voy a pegarme un poco a mis notas para asegurarme de no pasar de los 15 minutos. y mi perspectiva esta tarde es más bien una mirada al futuro. Hemos oído acerca de lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, qué es, cuáles son las perspectivas. Por otro lado, la paz entre las naciones ha dependido de los grandes poderes del mundo. Y por otro lado, la paz interior ha sido siempre un asunto muy privado, muy personal. El movimiento mundial por una cultura de paz viene a suplir una tremenda carencia entre esos dos extremos. Nos...